Este fin de semana arribaron a Quintana Roo más de 4 millones de boletas, que se utilizarán el próximo 12 de junio para la elección de presidente de la República, senadores y diputaciones federales, y que se distribuirán a las cuatro juntas distritales del Estado. El material que arribó a la entidad custodiado por las Fuerzas Armadas permanecerá resguardado por la Guardia Nacional en bodegas, hasta su entrega a los presidentes de casilla una semana antes de la elección. Se espera que en los próximos días los supervisores y capacitadores y asistentes electorales comiencen con el armado de los paquetes, el cual contendrá las boletas, listas nominales, cintas de seguridad, mamparas, marcadora de credenciales, de boletas, urnas electorales, entre otras cosas. Entre el material entregado se encuentran los elementos necesarios para que personas con discapacidad puedan emitir su voto, como plantillas en sistema braille. Para más novedades Quintana Roo, Moe Telles.